Hola, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión quiero hablarles sobre los 10 mitos sobre la informática que no te dejes de creer, pero son mitos populares, son mitos en el cual yo los he escuchado muchísimas veces y de hecho voy a hablar de algunos y otros más, como por ejemplo si las baterías de los portátiles se deben de desconectar una vez que esté cargado la batería. Sin más, vamos a comentar, decide que este artículo está en computeroid.com, de hecho yo abajo en la descripción de este podcast dejaré la descripción por si alguien les quiere echar un vistazo y hacerse con su propio juicio o investigar, simplemente investigar. Yo siempre digo lo mismo, yo puedo hablar desde mi experiencia preparando ordenadores, pero por ejemplo un administrador de sistemas también puede hablar desde su experiencia, desde lo que él ha visto en su ámbito, etc. Yo digo lo que yo he hablado, lo que yo he visto y en base a ello puedo opinar distinto a lo que opinen otros técnicos, desarrolladores, etc. Yo llevo alrededor de 3 años trabajando de desarrollador web, abajo si quieres contratarme están mis servicios y también he trabajado de técnico informático, también abajo están mi currículum y mis servicios. Y en base a ello hablo de este tipo de temas en base a lo que yo sé. Pues vamos a hablar de, vamos a comentar algunos tipos de, algunos mitos que aparecen aquí en este artículo. Y empecemos con el primer mito. Un PC con más núcleo y más memoria RAM es mejor. Mentira. O sea, un PC, vamos a ver, muchas veces nos pasa de que vemos una torre en el Carrefour, digo Carrefour, como podría haber dicho Mediamar o Herosky o cualquier sitio de esto, ¿no? Básicamente vemos, por ejemplo, ordenadores que tú dices un i7 por este precio, mientras tú lo compras, lo pruebas, juegas a Fortnite o juegas a Star Wars, último juego y resulta de que tu colega que lo ha comprado en una tienda de informática le va mejor que a ti. Pues eso es porque generalmente los ordenadores que tú compras en los supermercados grandes tienen una placa base que normalmente es de un fabricante que no lo conoce nadie y además de eso no suele ser la última generación de microprocesadores. Es decir, que pueden que te cuelen un i7 no de esta generación, sino de la anterior o de dos generaciones antes. Es decir, de que no vas a tener problemas porque un i7 es un procesador bastante potente. Es más, posiblemente el i7 que te compres tenga la misma potencia que el i7 de dos generaciones anteriores que el que te compras en un supermercado tendrá perfectamente la misma potencia que un i3 de gama alta actual, ¿vale? Pero que no te va a rendir igual un i7 nuevo que un i7 de dos generaciones anteriores. Y aquí vuelvo, me he ido un poco por las ramas. Y es que un PC con más núcleo y más memoria RAM no tiene por qué ser mejor. Porque, digamos, la placa, la placa que es lo que conecta todos los, digamos, lo que conecta la memoria RAM, los puertos SATA, todos los que vienen siendo los USB, etc., puede ser de que la placa vaya lenta. Porque la placa, en la placa se concentra el cuello de botella de todo el sistema informático. Es decir, si una placa va, de hecho, en la velocidad del FSB, ¿no? Todo el mundo conoce los gigahercios de los procesadores, pero muy poca gente conoce los FSB de la placa. Si una placa se comunica todos sus componentes de forma lenta, el procesador te puede comprar el último grito que no va a ser más rápido, va a ser lento. Es por ello de que si te vas a comprar un i7 o un Ryzen de última generación, cómprate también una placa buena o una placa por lo menos de marca, o Gigabyte o Asus, y que sea de gama media. Si te vas a comprar un procesador de gama alta, cómprate también un procesador de gama alta, cómprate con una placa de gama alta, perdón, o cómprate o baja el presupuesto del procesador y te compras una placa, pero la placa siempre es el cuello de botella del ordenador, ¿vale? Luego, lo del mito, un PC con más núcleo y más memoria RAM es mejor, eso efectivamente es un mito. También otro mito de los que quería hablar, ¿no? Que también me es conocido, ¿no? Por ejemplo, que una cámara fotográfica, contra más píxeles tenga, mejor. O sea, muchas de las veces no es cierto, porque de hecho lo que determina la calidad de una cámara fotográfica, ¿no? De una cámara de fotos, es, digamos, la luz. Lo que se abre, digamos, la cámara tiene dentro lo que viene siendo una especie como de ojo, ¿no? Una especie como de ojo humano, y contra más se abra, mejor salen las fotos. Además de esto, hay que decirles que los nuevos móviles incorporan inteligencia artificial, lo cual hace de que muchas veces fotografías de hace niños que eran espectaculares, que ganaron premios, que no sé qué, a día de hoy se vean como fotos muy cutres, ¿no? Son muy rudimentarias comparadas con los móviles actuales y con las cámaras actuales. O sea, las Canon y las Nikon, de hace, de hace, de, tanto las actuales como de hace dos años, son espectaculares. Y, y vamos, y si yo lo flipo con mi móvil, que una cámara reflex actual, eso es increíble, eso es otro nivel. La mayoría de las cámaras actuales, además de tener, de entrarle más luz a lo que viene siendo la cámara, porque, digamos, el truco de una cámara es que la entreluz. Tú, tú haces una foto y se ve muy oscura y no tiene solución, pero sale con luz y siempre le puedes aplicar un filtro, siempre le puedes variar los colores porque tiene luz, etcétera, ¿no? Bien, vamos a hablar de otros. Si te montas un PC, te sale más barato. Pues, la verdad, no tiene, no tiene por qué. Te explico, un ordenador bueno te va a salir lo mismo en un, en un, en una tienda de primera mano que, que en una, que en una, que en lo que viene siendo un comercio, ¿no? Digamos, sale lo mismo porque las piezas son iguales, la licencia más o menos es igual, todo es igual. Pero es cierto que, por ejemplo, los, las licencias de, de Windows, de las, de los PCs de marca, suelen costar más baratos, más, más baratos porque Microsoft tiene acuerdo con Asus, con HP, etcétera. Y es cierto de que, de que montar un PC, digamos, puede salir 20 o 30 euros más barato, pero no mucho más. O sea, y si juegas con el presupuesto, y ya, ya lo he dicho, o sea, muchas veces, muchas veces un i7 de, aunque sea de la anterior generación, que no rinde igual, a lo mejor un usuario normal no lo llega a saber en su vida, es que ni lo nota. Bueno, lo notará cuando su hijo, cuando su primo, le dé por jugar al Fortnite y diga, oye, mira, que mi amigo también tiene un i7 y esto va peor que el de mi amigo. Entonces, ya a partir de ahí, empezará a sospechar de que, claro, las cosas iguales no son iguales, ¿sabes? Que algo de diferencias hay. Hay varios mitos de, vamos a hablar un poco de la programación. Programar es aburrido, bueno, es, programar requiere un ejercicio de creatividad, pero es cierto de que hoy en día, con herramientas como Visual Studio Code, o como las diferentes herramientas que las extensiones incorpora él, hace de que programar no sea aburrido. De hecho, yo me quedé flipando en colores cuando yo hice el otro día un programa en PHP, que eso, vamos, yo me acuerdo cuando yo empecé a programar en PHP, el primer proyecto que hice fue de agarrar una foto, una base de datos, copiar el contenido a una imagen y subirla a Dropbox, y eso tardé yo un mes y medio. Y conté con eso, el jefe de aquellos momentos estaba flipando en colores lo rápido que yo lo había hecho. Pero, en general, a día de hoy, ese programa que yo tardé un mes y medio se podría hacer perfectamente en 20 días o en 30. O sea, es la cantidad de programas visuales que incorpora tanto Visual Studio como NetBeans, como otros lenguajes de programación, no Scratch, etcétera. Es increíble porque te provoca, te dan una versatilidad increíble. ¿El lenguaje X es mejor que los lenguajes modernos? Eso es relativo. De hecho, hace poco hice una página web estática usando HTML, CSS y JavaScript porque el cliente se quería gastar muy poco dinero. Quería una página web estática con los menús y cuatro cosas más que yo les fui añadiendo. Y en ese caso, yo hice una página responsive, pero con tecnologías de hace 20 años, porque HTML5 no tiene 20 años. Pero sí es cierto que no utilicé ni PHP ni utilicé ninguno de estos. Y la verdad, yo cuando estuve trabajando en la empresa de diseño gráfico, me acuerdo de que allí había otro desarrollador que utilizaba lenguajes de programación súper avanzados. No sé si Next, Boo o un nombre así raro. Creo que era Next, Next que venía de BooJS. Y yo la verdad, yo he estado mirando en LinkedIn, he estado mirando en otros sitios. Y es cierto de que la mayoría de esos proyectos no se llevan a cabo. O sea, la complejidad de un BooJS o de un React o de cualquiera de esos. O sea, yo prefiero hacer un proyecto acabado usando los lenguajes de toda vida. Es decir, HTML, CSS, JavaScript, PHP, JQuery. Con eso se hace un proyecto que, hombre, es cierto que BooJS da una versatilidad increíble y da una perspectiva que te quedas flipando en colores. Pero es cierto de que cuando tú trabajas con tantísima complejidad, lo más normal es que termines abandonando. Porque es que al final si te aburres o si utilizas un lenguaje de programación que solamente lo sabes utilizar tú, etc., pues al final te acabas aburriendo. Y nada, vamos a comentar otro cliché. Las ondas del Wi-Fi provocan, causan cáncer. Decir de que esto, la Organización Mundial de la Salud clasifica las ondas Wi-Fi en la categoría 2B. Es algo así como posible cancerígeno o, digamos, algo bastante peligroso, ¿no? Que tiene cierta peligrosidad. Decir de que no es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud otorga esta categoría a ciertos productos. Hace, de hecho, creo que hace 4 o 5 años lo puso la Organización Mundial de la Salud a las carnes rojas como posible cancerígeno, ¿no? De hecho, se lió una aquí en España increíble porque Estados Unidos, precisamente, era un principal exportador de jamón y eso a los productores jamón le siento fatal. También decir de que los polvos de talco o el café también están en este grupo, ¿no? Cita el artículo en cuestión, computeroi.com. Es decir, también, vamos a hablar de otro mito, y es que Mac y Linux están a salvo de virus. Bueno, yo añadiría Mac, Linux y Android, pero bueno, Mac, Linux y Android están a salvo de virus. Mira, la mayoría de los virus, como todo lo que se hace en el mundo de la informática, se hace por dinero. Es decir, porque alguien va a coger esos datos y va a ganar dinero con él. O sea, no hay otra historia. Básicamente, en Linux y en Mac no hay tantísimos virus porque no es igual de rentable. Creo que hay un país, no sé si en China o en la India, no sé, creo que un Dalai Lama o un político de allí le dio por utilizar Mac. Y es una de las zonas donde más virus hay del mundo en Mac. ¿Por qué? Porque los atacantes van a objetivos concretos. Por ejemplo, los que hace algunos, algún, un par de años, ¿no? Un par de años, creo que un poco más, se dedicaban a inquietar datos de disco duro, incluso lo que ha pasado aquí en España, ¿no? Con el SEPE, digamos, buscan objetivos muy concretos de gente que les pueda dar pasta, que les pueda dar rescate. Entonces, decir que Mac y Linux están a salvo, mira, yo estoy seguro de que la mayoría de los cracks, de los programas piratas de Mac, tú los pasas en virus total o en cualquiera de estos antivirus online. Y estoy seguro que más de uno pilla algún troyano o pilla algún tipo de malware. ¿Por qué? Porque es que los hackers... O sea, tú piensas de que en Internet todo está para ganar dinero y los parches, los programas piratas, etcétera, no son la excepción. O sea, quienes hacen un programa pirata es también para ganar dinero, para obtener tus datos y ganar dinero con ellos. Bien, vamos a comentar otro mito. El modo incógnito te hace invisible en Internet. Esto es mentira. O sea, para empezar, el modo incógnito no guarda las cookies ni guarda el historial, ¿no? Entre otras funciones. Pero cuando tú te metes en una página web, con el modo incógnito saben tu dirección IP, saben el tamaño de tu pantalla, saben la versión del navegador que utilizas, que navegador es, etcétera. Entonces, no te hace invisible en Internet. Lo siento mucho, pero no te hace invisible. Otra de las cosas, otro mito es, si saco el pendrive sin expulsarlo o sin sacarlo en modo seguro, ¿no? Se borran los datos. Esto pasa normalmente con sistemas operativos Linux, ¿no? Actualmente, ¿no? Con sistemas operativos Linux. Y cuando se hacen cosas muy... A lo mejor ejecutando un programa o a lo mejor haciendo todo lo que sea. Trabajar mientras estás trabajando el sistema de archivos, cuando tú sacas el pendrive sin expulsarlo, tiene probabilidad no solo de borrar los datos, sino de corromper todo el sistema de archivos de lo que viene siendo el pendrive. Luego, es una verdad, pues a medias. O sea, el pendrive sin expulsarlo, se borran los datos, pues es un poco... Hombre, si sacas el pendrive y no estás trabajando con él, es seguro y no se borran los datos. Pero es cierto que cuando tengas un archivo abierto, pues es lo que tiene, ¿no? Se pueden borrar. Hay que desfragmentar los discos duros de vez en cuando. Esto me lo decía a mí en el instituto hace 10 años y era bastante espectacular los profesores que hablaban de este tema. Y es curioso porque a día de hoy no hace falta desfragmentarlos, sobre todo teniendo en cuenta que los discos duros a día de hoy todos se instalan en discos duros SSD o en discos duros de alta velocidad, de muchas revoluciones por minuto. Lo cual no hace falta desfragmentar el ordenador, no hace falta desfragmentar el disco duro. Si el ordenador va lento, es que tiene virus. Pues sí, puede que tenga virus, puede que tenga un fallo físico, la memoria RAM, el disco duro, no sé. O a lo mejor algún dispositivo que tiene esto ahí no anda en todo bien. Puede ser también que la CPU esté... haya falta cambiarle la pasta térmica. En fin, no tiene por qué ser virus solo. Bueno, a la pregunta de si realmente hace falta desfragmentar el... Desfragmentar, no, perdón. Quitar la batería mientras que está cargando, ¿no? Cuando esté cargada la batería, pues... O cuando esté... El mito era algo así como si estás utilizando el cargador con el enchufe y la batería está cargada, quitar la batería o quitar directamente el enchufe. Es decir, que esto es un mito, un mito y que la mayoría de los fabricantes actuales de portátiles suelen aconsejar no quitar la batería en ningún momento. Bueno, hasta aquí mi podcast de hoy. La verdad es que me he entretenido bastante. Me parecía curioso comentar estos 10 mitos sobre la informática, ¿no? De informática. Y sin más, me despido. Muchas gracias por todo el apoyo. Podéis seguirme en LinkedIn, en barra Info González y en Facebook, en barra Info González. Sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.